No, no sé, espero que sea un grande. ¿Se siente como un buen pecho? No, no creo que sea un buen pecho. Bueno, para todas las mujeres que nunca se han tomado pecho, ¿qué le dices? Es bastante divertido. Es realmente divertido. Tenéis un buen tiempo y vas a encontrar pecho. ¡Está bien! ¡Un choclohead! ¿Estás comiendo jitomate? Sí. ¿Estás rico? Sí. Muy sabroso el jitomate. ¡Qué bonito caben jitomate! ¿Ya se acabó? ¿Quieres más? ¿Qué? ¿Más para tomate? ¿Ya las tomó? Uh-huh Ya se acabó ¿Puede irá? Ok pues ya Se acabó de trajer tomate Steamer, ¿verdad? Todavía, todavía